El mes de octubre, como bien lo decía, es un mes especial para la Iglesia porque tenemos tres grandes acontecimientos que se conmemoran en este mes y se tienen muy presentes. El mes de las misiones, justamente el mes misionero por excelencia, el mes de octubre, hoy, primero de octubre, la Iglesia celebra Santa Teresita, el niño Jesús, patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, que es la fiesta en diciembre. Es el mes también dedicado al rezo del Santo Rosario, por no solo celebrar a la Virgen del Rosario el próximo miércoles, el 7, y también es el mes dedicado a la familia. Entonces, de una manera especial, es lo que a lo largo de este mes vamos a ir trabajando a través de la predicación, a través de la pastoral de la Iglesia en este contexto. Y bueno, hoy, como bien decía, es primer jueves del mes. Todos los primeros jueves del mes en la Iglesia se reza por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera. Hoy, de una manera muy especial, al celebrar Santa Teresita del niño Jesús, fue una monja que murió muy joven, de enfermedad, carmelita descalza, y una monja que también siempre se preocupó de las vocaciones. Ella tenía ese anhelo de ofrecer toda su vida por el aumento de las vocaciones. Entonces, a las 18 horas vamos a tener la hora santa, con la adoración del Santísimo Sacramento, a las 19 horas la misa. Mañana, también es primer viernes del mes, la Iglesia celebra los santos ángeles custodios, el tradicional devoción nuestra del ángel de la guarda, y se conmemora el corazón de Jesús. Entonces, también por ser primer viernes, tenemos la adoración del Santísimo a las 18 horas, dedicada al corazón de Jesús, y después, bueno, en la misa, también con esa intención especial. Recordemos que todos los viernes empezamos con la adoración en vivo, aquí desde el Templo Parroquial, a las 20 horas, la adoración guiada por los jóvenes, online, para que lo sigan ustedes desde el Facebook de la parroquia o el Instagram, por los jóvenes, guiada con cantos, con reflexiones, un momento de silencio, y luego la bendición final. Es cierto que se puede venir a participar, porque, bueno, un poco especialmente para los jóvenes, pero la idea es que, bueno, que de sus hogares tengan ese momento de oración. Bueno, en cuanto a los horarios para este fin de semana, Padre, atención, porque hay cambios. Sí, tenemos un cambio en la misa dominical, el de la tarde, ¿sí? El día sábado, 19 y 30 horas, domingo a la mañana, 10 y 30, y el domingo a la tarde ya comenzamos este domingo a celebrar a las 19 y 30 horas, ya horario un poco del tiempo primaveral de verano. Es el cambio que hay aquí en San Carlos Centro. ¿Le parece si hacemos la reflexión y compartimos el Evangelio este próximo fin de semana? Bien, el Evangelio del próximo domingo es un poco extenso, por eso no lo voy a proclamar ni leer, pero doy una idea central. El domingo pasado decíamos que teníamos esta parábola de los dos hijos en la cual el padre enviaba a trabajar a su viña y veíamos la respuesta de uno y la respuesta de otro y la actitud. Bueno, continuando con las parábolas, el Evangelista Mateo, este domingo nos va a presentar Jesús la parábola de los viñadores homicidas, el hombre que tiene la viña, que manda también a sus trabajadores, aquellos que van justamente a atentar contra la vida de los que van a trabajar, después manda a su propio hijo, atenta contra la vida del propio hijo y finalmente, justamente, esto nos ayuda a entender que, en definitiva, es el Señor Jesús el que entrega su vida por nosotros. Y finaliza el Evangelio con una reflexión muy grande tomada del Antiguo Testamento. La piedra que los constructores le rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos. Por eso, es Jesús esa piedra angular, esa piedra firme. Y finalizo con una pregunta para que reflexionemos, para que meditemos. Todos nos construimos seguridades en nuestra vida, estructuras que nos hacen sentir cómodos y a veces dueños de la verdad. De esa manera logramos tapar la voz de Dios, que nos llama a crecer. Preguntarnos cuáles son esas falsas seguridades que no nos dejan crecer a cada uno de nosotros. Sería un poco la pregunta frente a la palabra de Dios, que ustedes la pueden leer en sus casas. Y después lo pedimos con la oración. Señor, libéranos de nuestras falsas seguridades. No dejes que nos quedemos envueltos y asfixiados en nuestros propios proyectos, que no nos dejan ver tu luz, ni escuchar esa palabra que nos llama a la entrega, al cambio, a la vida nueva. No permitas que te eliminemos de nuestra vida. Bueno, ojalá que este mes tan especial de octubre para la iglesia y para todos nosotros los bautizados, también lo sepamos aprovechar en las pequeñas cosas de cada día y en esto de ser misioneros en la vida cotidiana. Que el Señor los bendiga a todos ustedes.